Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de Call of Duty Black Ops 2 Una noticia de actualización que se avecina un nuevo parche para Xbox 360 Lo ha anunciado Treyarch y lo ha anunciado David Bodejar en sus respectivos Twitters Una noticia que me ha llamado muchísimo la atención ya que en vez de preparar la gran actualización para Playstation 3 Que haga mejorar el juego en chip, que lo haga jugable No, anuncian una actualización para Xbox 360 que el juego va realmente bien Realmente los usuarios de Xbox no podemos tener queja o una gran queja porque el juego rinde bien Pero en Playstation 3 sí, en Playstation 3 hay congelaciones, hay roturas de consola, hay bugs Hay muchísimas cosas que hacen que el juego realmente no entre en ganas ni de jugarlo Por lo tanto me extraña que anuncien en sus Twitters una actualización en Xbox 360 Que chicos, chicas vienen programado para las próximas horas Así que no os preocupéis si todavía no ha llegado a vuestra zona, a vuestro territorio Ya que esto se va a realizar de forma escalonada y pronto llegará la actualización para Xbox 360 Todavía no se sabe que detalles que va a arreglar o que va a optimizar este parche en Xbox 360 Pero esperemos que arreglen los pequeños errores que tiene el juego en Xbox Como el error del modo teatro que lo hace prácticamente para algunos usuarios injugable Eso sí que es verdad, el error 226117 Y pequeñas cosas como el Drone Glitch que se ve el drone desde debajo del mapa Y el Dragonfire que muchas veces no se despliega Y también un error que han reportado muchísimos usuarios que es la FHJ18AA Que no sube correctamente de nivel Así que nada chicos ya sabéis, like y favoritos Nos vemos en la siguiente noticia Y yo os comento que enseguida que se pago de Playstation 3 Que muchos me lo preguntáis Lo diré, igual que me han preguntado si los mandos Scoop funcionan Pues puede ser que en esta actualización que vayan a hacer Metan una optimización para que los mandos Scoop que no funcionaban con el Black Ops 2 puedan funcionar Así que estaremos al tanto Y ya sabéis chicos, like y favoritos ayuda un montón y nos valora Y nos vemos en la siguiente noticia